Vamos a hablar acerca del motín que se ha registrado ayer en horas de la mañana en la cárcel de Labra. Pues están buscando a los reos reclusos que han mostrado fotografías y videos al interior de este recinto penitenciario. Nosotros aquí todos no tenemos que aceptar el cuarto intermedio. Ahora mismo tenemos que hacer el voto, el cambio del coronel. Ahora mismo tenemos que solucionar esto. Mediante unos videos grabados dentro del penal de Labra, los privados de libertad hicieron conocer sus demandas. Hecho que llamó la atención a la dirección del régimen penitenciario. La responsable informó que está terminantemente prohibido la tenencia de celulares o cualquier artefacto de comunicación. Señores de la prensa y de las autoridades, queremos hacer conocer acá en el bloque C, somos trasladados de varios departamentos. Coronel Soto Peña y la directora Estrella nos extorsionan acá, no tenemos nada de infraestructura para estar acá. También se hizo público otras grabaciones e imágenes del bloque C del penal, donde los reclusos habrían quemado colchones frazadas, entre otros objetos. Efectivos de la unidad de bomberos llegaron a este lugar para sofocar las llamas y evitar mayores daños. Es precisamente que va a existir una investigación por parte de la FELCC y todas las direcciones de investigación del comando departamental de la policía para ver realmente qué es lo que ha sucedido durante ese pequeño momento donde se ha dado este mitín de prácticamente proclamar o de protesta que ha tenido el Labra. Las autoridades anunciaron hacer una investigación e intervención para poder identificar a los privados de libertad que tendrían los celulares y causaron los daños materiales en la infraestructura de la cárcel de Labra.